Nos conocimos, no sé si 12 o 13, 14, 12, 13, 14, ¿por qué? Pues mira, yo tenía, bueno claro, nos conocimos, yo tenía 18 y yo tenía 20, supongo. Pero cuando nos conocimos, ¿tú te acuerdas de cuando nos conocimos? De verdad, yo me acuerdo de cuando tú llegabas a la escuela en el autobús, te dejaba el autobús de hábiles allí, entonces te bajabas y yo como llegaba siempre pronto, allí nos encontrábamos. ¡Gracias! Y ahora yo soy travesti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!